Tenemos a Santi Álvarez al teléfono, Santi. Buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas noches. Ya hemos dicho a todo el mundo que esto es en directo, que estamos en plena Plaza del Cedro, en cualquier esquina colocada la gente por ahí, estratégicamente. Sí, efectivamente, son las 8 de la mañana. Efectivamente. Bueno, Santi es uno de los directores, o el director del Festival Sansan de Gandía, que cumple su segunda edición y que, bueno, que viene con mucha fuerza. Ya habéis hecho presentación en Madrid. Y, bueno, coméntanos las presentaciones de aquí de Valencia. Pues nada, como bien habéis dicho, pues esta noche empezamos con la presentación en Valencia, con Dinero y con Full, que la verdad es que vienen arrasando. Y, como habéis dicho, pues tiene un discazo tremendo. Estuvieron Dinero en la sala Penélope, en la presentación allí en Madrid, y tienen un directazo increíble. Dinero, de hecho, es uno de nuestros grupos fetiches, ya estuvo el año pasado. Sí, repite, repite. En Sansan, y, vamos, fue increíble. Muy bien. Y, aparte, también tenemos a Full, ¿no?, un grupo sevillano, esta noche junto con ellos. Y otra fiesta más todavía de presentación, el viernes que viene en Valencia, también en la Sala Guagua, con Reno y Triángulo Amor Bizarro. Que estos dos grupos, uno sí que ha estado en el Sansan, pero no han estado todavía en el Sansan. No van a estar este año en el Sansan, ¿no?, dentro del line-up. No, por problemas de vacaciones, entre comillas, en lo malo que puede tener estas fiestas de Semana Santa, pues había problemas de compatibilidad, pero no queríamos perderles porque son un grupazo y queríamos tenerles, aunque sea en las presentaciones o en alguna presentación. Para el año siguiente ya lo saben y ya van a estar, ya tienen fijada la fecha en el calendario y aunque quede un añito, la verdad es que el tiempo se pasa volando. Yo el año pasado, fíjate, me acuerdo cuando estábamos todavía organizándolo y no podía pensar que me pudiese teletransportar tan rápido hasta el día de hoy que nos queda un mes y medio para el Sansan y dándolo todo ya. Además este año, porque parecía en un principio, a mí el primer año cuando asistimos, me pareció un festival mucho más indie que este año. Me parece que hay como una oferta más amplia en el género musical, aún a pesar de repetir algunos grupos como Dinero, que por cierto también lo veo un poco, me gusta porque está fuera de ese estilo indie, ¿no? Es un rock and roll más puro y me parece que este año habéis acertado. Luego al final habéis fichado también a Caca Mada Faca. Algo así, o algo así. No, hombre, nosotros ya lo hemos visto también en directo, que tiene un buen directo, o sea, que va evolucionando el festival de una manera muy positiva, ¿no, Santi? Sí, yo creo que nos hemos querido abrir un poquito. Tenemos grupos indies puros que, bueno, yo creo que tenemos y concentramos a lo mejor del indie nacional. El año pasado lo hicimos, este año también. Creo que el cartel es impecable en ese sentido. O sea, si yo me pongo desde el lado del público, que cuando nos ponemos a organizar un poco a qué festival nos gustaría ir, pues vamos tachando esos grupos y vamos consiguiendo esos grupos porque lo vemos desde la parte del público. Pero también nos queríamos abrir a otros géneros, como es el mestizaje, que este año viene, pues, el puchero del hortelano, la pegatina, que la verdad es que es un rollo mucho más siestero y más movido, Miguel Campello, que era el bicho, a la mucha, Pico Veneno también, ¿no? Pico Veneno, los enemigos. Santi, una cosa. Lo primero, felicitaros porque de verdad que tenéis, y esto no es haceros la pelota, pero tenéis un departamento de prensa, un departamento de Facebook y un departamento de marketing buenísimo. Sois los que más os movéis totalmente. Y los tienes ahí a todos, te imagino, con un látigo ahí, a currando a todos, porque de verdad que curran. Yo que estoy apuntado en todos los lados y en todos los berenjenales como información. O sea, la verdad es que tenéis un departamento de prensa acojonante y entre otros, con María en la jefatura llevando las anclas y tal, pero en Facebook no paráis de moveros. Es una pasada y de verdad que es una felicitación que os hago. La verdad es que un poquito lo que tú estás comentando. Detrás del Sun Sun Festival y la gente puede verlo como un ente, un festival o algo, ah, mira, que van allí grupos a tocar y me lo paso muy bien y tal, hay un equipo humano por detrás espectacular y es lo que hace que crezca el Sun Sun Festival y que sea diferente al resto de los festivales. Al final, muchos de estos grupos los podrás ver en un festival, en otro, en un concierto, en una sala, en un sitio, pero yo creo que el capital humano, aparte del recinto donde estamos, es lo que nos diferencia del resto de los festivales. Y quiero agradecer de verdad a todo ese equipo humano que está trabajando. De hecho, yo ahora mismo estoy con tres de las locas de ese equipo que forman parte además del departamento creativo, porque tenemos un departamento creativo. Espérate, espérate. Por ahí, por ahí, soy en directo. Hola. Hola. Eso es en directo al Plaza de Cedro. Eso es tremendo, tremendo. Bueno, además es una cosa que le quiero decir a la gente que a mí me ha dejado alucinado. Porque es verdad que el año pasado recibisteis bastantes críticas por el tema técnico, que siempre al final, pues me sabe mal a veces sacarlo, pero bueno, es una cosa que está ahí. Pero que bien habéis respondido vosotros y que bien habéis respondido también los grupos, porque realmente este año repiten un montón de grupos. Y eso es significativo. O sea, que tú hayas tenido algunos errores de organización, pero que grupos, que Méndez, por ejemplo, que vuelven, que IZAL, que vuelven, Súper Submarino, no me acuerdo si creo que, no sé si estuvo el año anterior. Estuvo, pero bueno, porque estuvieron de la misma oficina, estaba Fue el Fandango el año pasado, estuvieron Jack Knight... Bueno, Marribrabas, Econ, es que hay muchísimos grupos que repiten y que eso es un puntazo de que siguen apoyándose a vosotros. Y de todas maneras, me gustaría que nos dijeras en qué vais a mejorar. Aparte de olvidarnos de eso, ¿en qué otras cosas vais a mejorar? Pues bueno, como ya has dicho, el tema técnico está claro que va a ser una mejora espectacular. Nosotros la verdad es que nos hemos comprometido a que cada vez tenemos que ver más el festival de cara del público. Entonces, yo cuando asisto a un festival, pues lo que me gusta es que los baños no estén concurridos, que estén limpios, no aguantar colas en los accesos, que el año pasado ya cumplimos con ello, pues que no haya tampoco colas en los accesos este año, que puedas acceder bien a las barras, que los precios sean económicos, como vemos, o como has dicho tú, son cuatro días, y los que compraron al principio del todo lo pudieron comprar hasta por 25 euros, pues cuatro días por 25 euros con estas bandas no te cuesta casi ni un concierto muchas veces de algunas de las bandas que hay en el cartel, que el paraje y que todo es inigualable, y sobre todo también, y vuelvo a reiterar, todo el personal que trabaja allí, nos vamos a fomentarles, que son ellos la primera imagen del festival. El año pasado muy bien, el año pasado había una organización de muy buen rollo, ya no solo de profesionalidad y de que te atendieran en lo que requerías, sino que no se veía a la gente como trabajando, había un buen rollo y a la vez un buen servicio. De hecho, vamos, recibimos felicitaciones de otros festivales, porque, claro, vieron ese nicho de mercado, que estaba Semana Santa, tal, hablaron con las oficinas, oye, ¿esta gente lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Y dice, sí, sí, por supuesto, y vamos, vamos con ellos a muerte, porque queríamos crear una familia, ¿no? Queríamos unir que todos esos artistas estuviesen allí, se sintiesen como en casas, les tratamos, yo creo, muy bien, a la prensa queríamos tratarles bien. Este año todavía os vamos a tratar mejor o lo vamos a intentar, luego ya nos juzgaréis para bien o para mal, pero lo que queremos crear, como dices tú, es ese buen rollo y ese sentimiento de, oye, me apetece ir al festival, que no lo vean como un trabajo, tengo que tocar y me voy, ¿no? Voy y disfruto del festival y toco disfrutando estando en el festival, y vosotros, si lo cubrís, pues que sea de, oye, me apetece ir, porque sé que no lo vamos a pasar muy bien, vamos a disfrutar, nos van a tratar bien y ese buen rollo, que lo sepamos transmitir, pues la verdad es que es nuestra característica diferenciadora respecto al resto de festivales. Hombre, nosotros ya sabemos por el año pasado, por la entrevista que te hicimos el año pasado, que hubo algún grupo que se quedó tan a gusto, que hubo que decirle que hace unos días que esto ha acabado y os tenéis que ir. Sí, la verdad que sí, más de uno, ¿eh? Entonces, este año, una de las preguntas era, normalmente los grupos, ya llegan en grupos como de estrella, de llegan, toco y me voy, o siguen diciendo, no, tengo un pase aquí cuatro días, me voy a quedar, voy a compartir y voy a disfrutar. Pero son todos los que repiten, los que repiten te han pedido más días de habitación. Claro, claro. Os voy a contar un secreto. Hay varios grupos que nos han puesto como condición sine qua non a que tienen que estar todos los días allí, o sea, una cosa es el día que tocan, pero que tienen que estar allí todos los días y tienen que tener acceso total a estar allí pasándoselo bien y disfrutando del festival. Y, bueno, como, por ejemplo, Miquel el otro día dijo en la entrevista que viene con un grupo de amigos, aparte de con la banda, y que ya lo han tomado como las vacaciones de Semana Santa y que ya tienen fijado en el calendario, toquen ellos o no. Claro, claro. Están en el festival como imprescindible en su calendario. Eso puede engrandecer el festival, Santi, de verdad, si conseguís coger ese feeling, eso puede engrandecer el festival, que no haya quien nos haga sombra con todo eso. Cuéntanos eso de Lori Mayers, Digi Show, eso que va con sus... Especial Digi Show. Eso es una cosa chula. A ver, ese nombre además viene porque si hubiésemos puesto Lori Mayers DJ set, la gente pensaría que sería un DJ set normal y corriente, que va a noni y a lo mejor alguien más de la banda, pincha una hora y a correr. Lori Mayers, como sabéis, pues fue el año pasado, ya hay un medio compromiso para que van a estar al siguiente, no pueden estar todos los años, no pueden repetir todos los artistas todos los años. El año que viene tenían nuevo disco, este año no iban a sacar nada nuevo en ese sentido. Y nos juntamos porque ellos querían estar en el Salsa Festival, nosotros queríamos tener a Lori Mayers, y dijimos, bueno, ¿por qué no creamos algo especial, algo que nunca se haya visto y algo totalmente nuevo y diferente? Y la verdad es que empezamos a divagar, nosotros somos muy, muy creativos, como os hemos dicho, y nos sentamos, empezamos a lucubrar ideas de cosas que vamos a hacer, de cómo lo podemos montar. Y queremos hacer, la verdad es que sería una actuación muy espectacular, pues con visuales, llevan ellos ya semanas preparando, al final van a ser cerca de tres meses de preparación de este show, pues con unas cosas especiales que tampoco quiero contar mucho, pero que va a ser una actuación... De esa de no perderse. De esa de no perderse. Totalmente, y que además va a ser el estreno y se ha hecho exclusivamente para el Salsa Festival. O sea, ha sido algo con cariño, que de verdad que quiero agradecer muchísimo a la banda que hayan estado con ese cariño ahí, tanto el año pasado participando de una forma, como este año de la otra, que querían ellos estar y nosotros queríamos que estuviesen, pero queríamos darle algo especial a la gente y no continuar con el mismo disco que tuvieron el año pasado. Así que muy contentos también con esta iniciativa de Lori Mayers. Muy bien, muy bien. Oye, el año pasado además te lanzamos el dardo que lanzamos aquí siempre para que digan nombre a la gente que nadie quiere decir, pero al final dices... Y acertó, acertó. Y acertaste con Izal, que además están triunfando a tope, que además a mi mujer le encanta el disco y quiere que la lleve por ahí a verlos, y la verdad que muy bien. Nosotros le dijimos que Méndez, que también estaban muy bien, y tocaron a la vez, a la casualidad. Yo este año te suelto que yo no me pierdo el set que van a hacer el jueves, porque ya he buscado la página que lo hacen el jueves santo, Velaco, unos vascos que son la bomba. Los vimos en el Low Festival, y la verdad que tocando en el tercer escenario en importancia, se comieron el festival. Sí, sí. La verdad que los Velaco, buenísimo. Yo te lanzo eso. A ver, José, lo que lanza. Y luego los lanzas tú. José, tú que lanzas. Yo, hombre, yo quiero ver a Izal. Izal, ahora, ahora, quiero volver a ver a Izal. Porque es que el año pasado, yo soy muy... De Méndez. Muy de Méndez. Y el año pasado fui a ver a Izal porque me lo recomendó, me lo recomendaste tú, Santi. O sea que me dijiste, te mojaste al final con nosotros y dijiste, no te pierdas a Izal. Me mojé, me mojé. Sí, 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 sí. Y además ha demostrado todo este año que Izal ha ido creciendo exponencialmente, y yo creo que va a ser un poco karaoke, más incluso que el año anterior, el concierto de Izal. Totalmente. Pero... Mira, yo con Izal fue como mi apuesta un poquito del año pasado, como bien dices, y que además os lo dije a vosotros, que no lo perdiéseis, porque le veía crecer. O sea, a mí desde que me dejaron el disco y lo escuché, dije, wow, esto va a ser la bomba. Y cuando les vi por primera vez en directo, digo, no tienen... Esta gente no tiene techo, la verdad. Y bueno, creo que se ha demostrado. La primera vez que tocaron, que nos lo agradecieron delante de 12.000 personas, fue en el Sun Sun Festival, y que ellos mismos dijeron, es que esta experiencia ha sido única y para nosotros fue un privilegio. Estuvieron apostando también por nosotros, estuvieron en las presentaciones, pues, de lo que hicimos en Los Cortes Inglés y AFNAC de diferentes puntos de España, y la verdad es que fuimos muy de la mano y fue un acierto. Este año, jo, no sé por quién... Sí, 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 espera, Maite está en cabina, Maite está en cabina, que el año pasado hizo el Sun Sun, estuvimos allí los dos juntos, y claro, o sea, me está diciendo, no, no, que se moje este año también, que se moje este año también, sí, 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 mojate como sea. Y luego Maite también nos dirá quién ha puesto por él, pero tú, estamos diciendo, esperando tu nombre, va, di un nombre. Venga, yo me voy a mojar en una cosa, creo que el concierto más emotivo que va a haber, y creo que va a haber lágrimas, y creo que va a haber, que se me está poniendo ahora mismo la carne de gallina, y solo de la emoción de pensarlo, va a ser el de La Habitación Roja, que va a ser el 20 aniversario en el escenario del Sun Sun Festival. Además, valencianos. Creo que va a ser algo espectacular, o sea, eso, Valencia, que es su tierra, cumpliendo 20 años, yo creo que va a ser el concierto. Casi fueron una banda, como una banda casi de los 80, ¿no? Casi se quedaron ahí. Sí, sí, en una época maldita. A La Habitación Roja es que llevo en una época un poco maldita. Y Maite, vamos a ver lo que dice Maite, Maite, ¿tú qué apuestas? Yo tengo muchas ganas de ver a La Pegatina. A La Pegatina, muy bien. Sí, porque he estado siempre a las puertas de verlos, no he podido, tal, y pienso que te lo tienes que pasar muy bien. Sí, tiene que ser muy punto. Por cierto, eso que hacéis un día prácticamente, en un día a Santi dedicado al mestizaje, ¿lo vais a concentrar en un día? Bueno, prácticamente vamos a concentrarlo en el domingo, el mestizaje. Muy bien. Pues tenemos a Kiko Veneno, tenemos a La Pegatina, al Puchero Hortelano, a la Musa, como os he dicho antes, y creo que va a ser un día súper divertido, muy festivo. Sí, me voy a guardar energías ahí para ese domingo. Y es que es la energía que nos hagan bailar el último día. Y como dices tú, yo no sé si a la gente le quedará fuerza, pero estoy seguro que sacarán de donde no tienen ya energías. Estas bandas consiguen sacar lo que no hay. Y vamos a disfrutar muchísimo. Yo también con La Pegatina estoy seguro que vamos a saltar todo. Yo el primero, ¿eh? Bueno, pues nada, invitamos a todo el mundo a que esta noche acudan a la Sala Guagua, donde va a estar todo el staff y toda la gente y todos los simpatizantes del Sansan, de dinero, de full. Y, Santi, te dejamos porque tenemos que llamar luego a ver si conseguimos contactar con dinero, con el grupete que van a estar hoy. Que la verdad es que son una pasada, o sea, son rock con mayúsculas. Tienen un puntazo. Y vamos a dejar ahora a la gente escuchando el temazo en invierno. Puede ser que escuchemos, Maite, sí, lo tiene preparado. Vamos a escuchar en invierno. Te dejamos porque estamos en invierno, ¿vale, Santi? Venga, luego nos vemos, ¿eh? Muchas suerte. Muchas gracias, nos vemos luego. Venga, hasta ahora. Hasta ahora.